En el marco del Día del Niño, la Bocar de Carabineros llamó a la precaución a la hora de comprar juguetes para regalarles a los más pequeños de la casa, sobre todo por los falsificados que se podrían encontrar en el comercio. Primero que nada para tener en claro qué es un juguete falsificado, estamos hablando de productos que son de mala calidad, ¿no es cierto? Y como lo puedo identificar, la gente primero que nada tiene que hacer la compra ya directamente en locales establecidos. Eso es lo primordial. Si yo encuentro un juguete a un bajo precio en una feria itinerante, podríamos estar en presencia de un juguete falso. Por lo que Carabineros señaló que deben fijarse en las marcas, en que las instrucciones vengan en español y en los detalles de los juguetes. Asimismo señalaron que muchos artículos falsificados tienen un alto componente tóxico. Bueno, en realidad los productos falsificados pueden ser bastante tóxicos, pueden ser responsables desde la muerte del menor, hasta daño neurológico, alergias, todo en base a las pinturas con las cuales se revisten muchas veces son pinturas tóxicas, con alto contenido de plomo, con niveles que están sobre la norma permitida por el Servicio de Salud Pública, en función del reglamento que establece el Ministerio, y estos van a causar un claro deterioro en los menores. Ahora que ya lo sabe, tenga precaución de dónde compra los juguetes que este 8 de agosto le regalará a sus pequeños. No vaya a ser que por pagar menos, termine pagando mucho más en una clínica.